En el barrio de la Macarena me dijo un mocito me muero por ti y enseguida me hice la cuenta de que ese amorcillo me gustaba a mi y de pronto me guiñó y de pronto le guiñé y no quiero ni acordarme de lo que vino después que si tú, que si yo, que si todo se acabó, que si dime, que si no me digas que no Carbelliana que parta mi boca será pa' los dos Los iligios de la mano son igual que los balajeros que no andan en el caminito Si no los empujar viento hay que me empujar la ventulera, la ventulera, la ventulera y yo debo que me lleve pa' donde quiera, pa' donde quiera Nos casamos y un año juntito pasamos felices la luna de mil Pero un día tuvimos un disgusto por un laberinto que tuvo Manuel y de pronto se enfadó y de pronto me enfadé y armamos una pelota irá Que no quiera usted saber que si tú, que si yo, que si todo se acabó que si dime, que si yo te digo que no Carbelliana que parta mi boca será pa' los dos Los iligios de la mano son igual que los balajeros que no andan en el caminito Si no los empujar viento hay que me empujar la ventulera, la ventulera, la ventulera Y yo debo que me lleve pa' donde quiera, pa' donde quiera Ay, que me empujar la ventulera, la ventulera, la ventulera Y yo debo que me lleve pa' donde quiera, pa' donde quiera